Esa tierra atormentada Una tierra de ignorantes ¿Dónde coño irá a parar? Y culpables son los padres Por su afán de protección Siempre culpan al maestro Aunque el niño sea un cabrón Padres que no les preocupa Lo que ven en internet Videojuegos o la tele Y en el cole, ¿cómo fue? Son culpables los maestros Que no tienen vocación Solo son porque aprobaron Una puta posición Todos ellos están cansados Y el fracaso es lo normal Y no cuentan con los medios Que los vuelvan a motivar Son culpables los gobiernos De la España irracional Y tal ley educativa De interés electoral Y culpable es el gobierno De esta jodida región Que la ley es para todos Y aquí somos la peor Un gobierno que no invierte Que prefieres me curar ¿Para qué culturalizarnos Si nos pueden angonear? Solamente la cultura Da a los hombres libertad Pueblo lucha por la tuya Y no te esclavices más 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 Hola Pepe Ya ni te cuento Ni te cuento No se caigan como idiota Dicen que no Europa Pero en todos los países Estos ciclos han crecido Menos coño en las canarias Más de 90 han suprimido Profesores en el paro Los alumnos desplazados Estudian cerca de casa Ahora estudian pa'l carajo Causuraron residencias Para mejorar el tema Y te estudian pa' la mierda Los de hierro y la gomera Y perdonen que hoy me caliente De un gobierno que es tan prepotente Que desoyen a los sindicatos Y asociaciones de padres igual Consejera yo quiero decirte Que no entiendo lo que tú dijiste Tú de culta que vas presumiendo Y tu lengua capo te deja fatal Los gladiolos añas a esa luz Marginado lo llamaste tú Pues pa' mí todos sus residentes Son gente decente De mi Santa Cruz Son como todos los que gobiernan Aquí en Canarias Con los más pobres resultados De toda España Están a la cola en desarrollo Investigación Son las que más estudiantes Se pierden por promoción Son las que menos invierten En riesgos laborales Pero sus edificios se caen a gallo Por todas partes Coño, una vergüenza Es como tienen a bellas artes Es lo que me espera En vueltas dos universidades Ah, 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 ah Esto y más Pues si tienes que hacer un máster Estás jodido Todos no Que los ricos se los financian De su bolsillo Te pedirás Un préstamo de beca Que luego pagas Y joder Son pocos los que conceden Vaya cagada Gracias Sus tasas para estudiar De las más baratas Aunque Parecen en consonancia Con la enseñanza Pues Sacar tu licenciatura Aquí en Canarias No Te vale Pa' trabajar Pa'l resto De España Ah, ah, ah Aún así Son varias Las facultades Que son Ejemplo Eso sí Gracias A los cojones De sus maestros Al igual Ocurre en el resto De la enseñanza Profesai Que quieren sacar Su pueblo De la ignorancia Ya está bien Que los tienen Desprestigiados Desde el gobierno Pido ya El respeto Que se merecen Nuestros maestros Cuando Va Cambiar Soñaba Soñaba Con hacer Revolución Era de izquierda Mujer Asamblea De compasión De muchas Medas Entonces La política Abrazó El campartía Y pronto En la prensa Declaró Que amor Sentía Que aquí Siempre ha sido Su ilusión Milagro Se vendió Por ambición Apoyada Plavinio Que la mete En el partido Y un puesto Medio ambiente Le buscó Milagro Librito Se vendió Milagro Mala fama Se ganó Por firmar Un expediente Sobre el puerto Granadilla Donde todo Era mentira Nada más Que ganas De no verla Nunca más Poder y senos Fue pa' educación Y que poca Su vergüenza Que era hundido En la miseria Pero ella Coño Culpa El profesor Cerró Las tutorías Sin saber Pa' qué servía También cerró Las clases De PT Pedagogía Las clases De refuerzo Quiso dar Una creatina Y coño No contrata Personal Vaya Cretina Al profe Le negó Logación En cambio Ella cobra Un buen pastor Las zapas No las dotan Joder No pone un duro Y aquí No empieza Nunca el comedor Milagro Luis Vito Fracasó Y coño No se mueve Del sillón No se ve Sujeta Tanta Es su incompetencia Que la escuela Le pide la división Trajimos una muestra Nada más Es tanto Lo que hay que denunciar Gobernada Por corruptos Y por gente Incompetente Estas islas Se desacran Sin piedad Canarias Hasta cuando Aguantarás La mierda Ya se sale Por el mar Lucha por tu tierra Contra ineptos Y ladrones Este pueblo Se merece Mucho más Mucho más El mar Gracias.